En el mundo y a nivel Latinoamérica somos uno de los países con mayor presión tributaria por lejos. En todo el mundo. ¿Cuál es la solución, digamos, porque esto que está pasando? A mí me parece una buena medida lo de la vivienda única, ahora lo vamos a explicar, ¿no? O no, a ver, hiciste una cara, a ver por qué. Vamos a ver por qué, porque el tema es, digamos, qué recursos se sacrifican si se plantea la exención de vivienda única hasta 18 millones de pesos. Hace unos días salió el decreto 918 del 2018, de la Nación, donde se crea un organismo federal con participación de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ese organismo lo que va a hacer es tratar de acercar el valor fiscal de los inmuebles hacia el valor de mercado, para de este modo ampliar la base sobre la que se recauda y tratar de disminuir las alícuotas que inciden sobre los bienes. Esto va a incidir de dos maneras, digamos, si no se adecúan las alícuotas va a incrementar la recaudación por bienes personales y a su vez a incrementar la recaudación por el impuesto inmobiliario que va a las provincias. Pero también va a entrar mucha más gente en la pirámide, digamos, de contribuyentes de ese impuesto. Claro, claro. Andrés, si tenemos que definir, ¿no?, como para entrar en temas, ¿qué son los bienes personales exactamente? ¿Qué se considera un bien personal? Bueno, en realidad los bienes personales es un impuesto que se creó, que graba todo el patrimonio de la persona. Puntualmente fue creado en el año 91 y la teoría decía que era un impuesto de emergencia que se iba a aplicar sobre nueve periodos solamente. Actualmente... Como todos los impuestos, no surgen por un breve tiempo. No, en realidad es lo que pasa... Si te ponés a ver los impuestos que hay, todos fueron por un periodo determinado. Lo que sucede específicamente con los impuestos directos, como son los impuestos patrimoniales que vendrían a ser los bienes personales, el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución nos dice que deben ser solamente con carácter transitorio. Por eso fue por nueve periodos y en el año 2000 se lo prorrogó hasta el 31 del 12 del 2019. María José, nueve periodos, ¿cuánto tiempo es? ¿Son nueve periodos, nueve gobiernos? Nueve años, es un impuesto anual. En realidad cuando asume Macri, hay una suerte de, digamos, se proyectaba la disminución anual periódica de la alicuota para, en un mediano plazo, digamos, todo el mundo pensaba que iba a ser completamente derogado, así como fue derogado otro impuesto también, también muy pernicivo, que era el impuesto a la ganancia mínima presunta. Tendían justamente a evitar este tipo de impuestos a la larga, disminuyendo esa alicuota para finalmente, a partir del 2019, en todo caso, se iba a discutir en teoría si se iba a mantenerlo. Pero no es exactamente lo que, digamos, no es lo que pasó, ni lo que está pasando. En el medio surgió... ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasa en el medio? ¿La necesidad de recaudar? Todo eso ya lo sabemos, pero... Quedó exento el campo, ¿qué opinan de eso? Bueno, con respecto al impuesto que decía Andrés, que se estaba por derogar a partir de los ejercicios de las empresas, iniciado el 1 de enero de 2019, es ganancia mínima presunta, que grababa a los inmuebles rurales. Entonces, en el proyecto de presupuesto se decía, bueno, si a partir del 1 de enero del 2019 va a estar derogado mínima presunta por el cual pagaban, incorporémoslo adentro de bienes personales, sacándole la exención que establecía el impuesto. Gracias. 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 Gracias.